El Chema quiere volar más alto que el Señor de los Cielos. ¿Qué vas a querer a cambio de mi hija? Parte de tus negocios en Europa. Me vas a dar Italia. Y Francia también. Pues ya entrados en gastos, repartamos México. Pero del plato a la boca, se cae la sopa. Que si no me entregas a mi hija ahorita mismo, de aquí no sales vivo, compa. El Señor de los Cielos, en sus últimos capítulos, esta noche a las 10.09, Centro, en Telemundo. ¡Gracias!